Movimiento Ciudadano se fortalece, Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2012. El día de ayer el ingeniero Gaspar Córdoba Hernández, dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, dio posesión como nuevo secretario de Organización y Capacitación Política a Víctor Manuel Domínguez Sarracino, ante el Pleno de la Comisión Operativa Estatal. En este evento, Gaspar Córdoba remarcó que en estos momentos todos los esfuerzos de la dirigencia de Movimiento Ciudadano están enfocados a fortalecer todas las estructuras del partido y seguir ampliando la base social del mismo. Con cuadros como Víctor Manuel Domínguez Sarracino, Movimiento Ciudadano no solo aumenta su membresía en cantidad, sino en calidad ya que Víctor es un político con una larga trayectoria y una recia formación política, explicó. Por su parte el recién nombrado secretario de Organización y Capacitación Política, al asumir esta responsabilidad se comprometió a poner toda su experiencia y capital político en favor de las causas ciudadanas para fortalecer al partido y al gobierno del cambio verdadero. Vengo a aportar mi liderazgo y capital político en favor de las causas ciudadanas, para darle un nuevo rumbo a Tabasco y hacer realidad el gobierno del cambio verdadero. Finalmente quedó establecido que mientras que otros institutos políticos se pierden en riñas internas, Movimiento Ciudadano se fortalece y crece enarbolando las banderas ciudadanas.